Las lluvias e inundaciones del pasado niño costero se llevaron a su paso construcciones, trabajos, sembríos, pero no el arte ni la fuerza de las artesanas de paja toquilla de Piura. Tejiendo Futuro es una iniciativa de PNUD, voluntarios ONU y Red de Energía del Perú, que busca entender la crisis como oportunidad. Comprando el sombrero de la recuperación, no solo estarás comprando un sombrero, estarás contribuyendo al empoderamiento económico de 250 mujeres artesanas. Entérate cómo adquirirlo en tejiendofuturoperú.com Tú también, ponte el sombrero.